Después, para hacerte mía, bueno, pues es que no sé por qué Cuando todo bien se jure y me quiero comer, me quiero comer Hoy voy a verte y sé que voy a enloquecer y te llamaré Después, para hacerte mía, bueno, pues es que no sé por qué Cuando todo bien se jure y me quiero comer, me quiero comer Oye, bien, bien, bien No me tiro a la disco esta noche para tomar, pasarla bien y escaparme de la realidad Y pido un trago, pido todo para llevarme a la mina que me guste para la oscuridad Voy camino a salir y me prestar Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti, mujer Esa mujer que a mí me dio placer, dejando su base en la que al amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré Después, para hacerte mía, bueno, pues es que no sé por qué Cuando todo bien se jure y me quiero comer, me quiero comer Yo sé que acabo de conocerte y es muy rápido para tenerte Tú lo que quiero es tu abracerte Tranquila, deja de llevar Dime si conmigo quieres ser travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Dime si conmigo quieres ser travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me cape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está Imaginándome el momento No hay un detalle que a mí me ha vuelto una locura No hay un detalle que a mí me ha vuelto una locura No hay un detalle que a mí me ha vuelto una locura No hay un detalle que a mí me ha vuelto una locura No hay un detalle que a mí me ha vuelto una locura No hay un detalle que a mí me ha vuelto una locura